¡Hola a todos chicos y bienvenidos! Soy Blesur, vamos con un nuevo combate en el laboratorio B o el laboratorio de Blesur, donde ya sabéis que aquí podéis probar cualquier tipo de estrategia Pokémon que os apetezca o cualquier equipo Pokémon que tengáis en mente, siempre va a tener aquí su sitio para probarlo como en este caso, es el caso de Leon o Lion contra Julen Los Pokémon de Leon utilizará a Lapras, Snorlax, Tangla, Sauk, Gastrodon y Zapdos Quitando un poquito a Gastrodon y Zapdos, los otros cuatro Pokémon no son muy habituales en ningún equipo Pokémon de normal aunque se me caigan los cascos, ¿vale? Luego Julen utilizará a un Palpitoad, un Palpitoad, ¿vale? A Hariyama, a Noctowl, a Incinerour y también a Klefki Y para finalizar, un pedazo de Slaking ¡Chicos! Son todos Pokémon dignos de esa sección En el caso de Julen, quitando a Incinerour y a Klefki un pelín ninguno de los demás se ve muy habitualmente Por lo tanto, chicos, tengo ya muchas ganas con qué cosa nos van a sorprender en estos Pokémon que van a probar en el Laboratorio B ¿Listos? Porque vamos allá ¡Empieza este nuevo combate! ¡Probetas listas en el Laboratorio! Porque Julen ya lanza a Palpitoad como primer Pokémon de líder con el mineral último defensivamente no está mal, ¿vale? Entra Lapras, cuidadito porque Lapras tiene acceso a Liofliudación que al agua y la tierra de Palpitoad le puede hacer muchísimo daño se arriesga metiendo las trampas rocas en el campo de Lion y utiliza efectivamente Liofliudación va a picarle mucho le golpea y le tumba Por 4, por supuesto, chicos el agua es un poroso de Liofliudación el ataque único hielo que congela tanto que hace daño al agua y además, chicos, la tierra así que se convierte en un por 4 Entra Klefki que puede aguantar perfectamente Liofliudación creo yo que ese Pokémon que debería haber salido contra Lapras igual a esa Palpitoad Entra ahora Zapdos ante Klefki, chicos las rocas le quitan vida y Klefki mete la pantalla de luz subiendo la defensa especial o la resistencia al equipo, chicos por la parte especial nuevo turno para ambos Julen retira a su Klefki por el posible Onda India o el chispazo que le pueda paralizar y entra Slaggy tumbado ya entra directamente tumbado utiliza despejar se quita las trampas rocas que metió Palpitoad por lo tanto además la pantalla de luz también la quita así que quita la pantalla y también las trampas rocas perfecto aquí Zapdos puño hielo de Slaggy va a picarle mucho, chicos lo aguanta duras penas paralizad Dios ahí hace honor a su nombre, chicos por tocar a Zapdos te paralizas además el casco de dado sabe que tiene otro turno para hacer lo que quiera el rayo lo deja a mitad de vida Slaggy utiliza su objeto oh, muy buena muy buena esa para que no se quede otro turno ahí me gustó oh, ese botón escape me ha gustado mucho, chicos entra Hariyama se quema por la hemasfera subiéndola así el ataque físico gracias a la Gaias y utiliza respiro baja al suelo pierde el volador esto es un problema contra Hariyama porque ahora te puede pegar más fuerte con un ataque tipo lucha sea solamente eléctrico en este turno ter brutal la pillana que le ha hecho a Zapdos con el respiro ahora solamente era tipo eléctrico encima bajó al suelo y el terremoto le puede dar en ese turno que utilizó el respiro ¿vale? perdió el volador porque baja al suelo muy buena aquí Julen con su Hariyama repito me ha gustado mucho ese botón escape para que no se quede otra vez y holgace holgaza no me suena el nombre bueno, que no hiciese nada ¿vale? el Slaggy retira a Hariyama y entra Klevsky otra vez para Lapras bien aquí y lo bomba no tiene la pantalla de luz ¿vale? le va a picar bastante el golpe a Klevsky lo deja tiritando pero es verdad que ahora le puede poner la pantalla tranquilamente y no va a haber Pokémon que se la quite como antes han pasado dos con el despejar ahora no se van a quitar la barrera a Julen al saber que haya por ahí un demolición segundo Hidrobomba va a tumbar a Klevsky ¿vale? aunque tenga la pantalla le ha quitado demasiada vida la primera y por ahora no sabemos qué es este Lapras que puede llegar a ser hasta Spex por la vida que ha quitado ¿de acuerdo? y antes cambió al utilizar la utilización entra Hariyama otra vez buscando ese Ravenskiller o ese pedazo de abocajarro contra Lapras Hidrobomba se queda golpea con Spex seguramente a Hariyama aguantó madre mía el golpe no sé yo a Bocajarro hasta luego Maricarmen Lapras Hariyama con Llamasfera y con Agallas con el ataque físico que tiene este Pokémon es muy muy peligroso ¿vale? se sigue quemando por culpa de la Llamasfera avanza un poquito está por la mitad de vida y entra Shao otro Pokémon de lucha cuidadito con Shao ¿vale? no te fíes de él Yulen retira a Hariyama que estaba tocado bajado la defensa y entra Slaking seguramente para que muera y entre en turno limpio el Pokémon que le dé la gana cabeza Zocen focusea bien ahí chicos a Slaking le golpea aunque tiene un turno ahora Slaking para hacer lo que le dé la gana Utiza ¡Oh! ¡No me lo puedo creer! Adiós chicos adiós 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 Robustez y la vaya Slak no vaya Slak que aumentaría la velocidad Dios mío el giga impacto que se comió esquivando el cabezado Zen ese Slaking el Robustez salvó a Shao madre mía si tiene Robustez pues alguno no lo pensaba o no lo imaginaba tiene Robustez esta vez Hariyama que bastante buen trabajo ha hecho Slaking creo yo 3 Pokémon contra 4 salva a Shao se lo guarda pues tiene el puño al fake out lo que quiera tener y entra Tangela Shiny defensivamente con el mirada evolutivo aguanta muy bien y venía el puño muy bien visto chicos por parte de Lion aguanto la quemadura avanza desgasta un poquito más a Hariyama y me está encantando este combate chicos para el laboratorio ver retira Julen a su Hariyama y entra ahora con Noctowl un Pokémon que puede hacerle mucho daño a Tangela muchísimo Giga Drain lo aguanta perfectamente Noctowl ya que es poco eficaz ese golpe planta para este grandioso Pokémon chicos nuevo turno cuidado con Noctowl y con los Pokémon ataques voladores chicos retira Tangela Lion no lo va a dejar ahí espasto para ese Noctowl y entra ahora Gastrodon otro Pokémon oh oh Noctowl dice que no iba a golpear se mete agilidad aumentando mucho la velocidad la Pandalus se va vale así que ahora va a quitar más vida el escaldar si viene Bozarrón de Noctowl golpea por la parte especial golpea fuerte a Gastrodon pero aguanta bien aguanta bien rayo hielo esto le va a escocer bastante a Noctowl cuidadito con la vida Noctowl aguanta se puede congelar no salta no salta él seguro de vida chicos aumenta más aún el ataque y el ataque especial en este Pokémon que pega con Bozarrón recibe esta para recordarlo chicos y ahora mucho más potente con la seguridad mucho mejor y va a aguantar otro rayo hielo si la Bozarrón salta el crítico lo aguanta no se congele ahí está Noctowl se va a cocinar a Gastrodon del siguiente Bozarrón lo va a tumbar lo va a tumbar ese seguro de vida brutal chicos Bozarrón otra vez Noctowl contra Gastrodon lo tumba chicos increíble la sacada de manga de este Pokémon entra Snorlax justamente un Pokémon que por la parte especial aguanta bien y un golpe puede aguantar perfectamente Noctowl va a golpearle fuerte pero va a aguantarlo uno sí Bozarrón y uno y dos y tres también Volto Cruel lo va a acabar con él rápido que combate más bonito chicos para el laboratorio es perfecto de verdad no me cansa decirlo cae Noctowl debilitado el recoil hace daño a Snorlax y entra Hariyama que aún sigue vivo aún sigue vivo Hariyama que lo utiliza muy bien Julen de Robben's Killer nuevo turno a Bocajarro golpea a la defensa de Snorlax debilidad y con un gran Hariyama esto no lo aguanta el ganondote de Snorlax así que cae debilitado pierde defensas Hariyama creo que queda Saug solamente creo que recordad que queda Saug no lo sé chicos queda Saug por aquí no Tangela vale vale Tangela si que puede frenar un poquito Tangela de Saug si no recuerdo mal creo que puede frenar un poquito a Hariyama vale retira a Hariyama y entra ahora Incineroar wow quien se quedó para el final baja ataque físico y el desarme más un envite Igneo podría tumbar a Tangela que poco va a poder hacer contra el Cinderour aguantará un golpe seguro vale dos envites sin el mineral evolutivo no lo creo y directamente sin desarme el envite va a tope chicos envite Igneo Tangela lo aguanta cuidado si no le quitas el objeto vale cuidadito con esto tóxico tienes que quitarle el objeto si no le quitas el objeto no va a caer de dos envites Igneos vale le mete tóxico chicos va a hacer que avance un poquito el veneno cada turno veremos como reacciona Tangela ahora Tangela chicos se tiene ahí si desarme le quitas el objeto y sabes que el siguiente va a caer síntesis se cura la vida pero ya no tiene ese mineral evolutivo que tan bien le venía por así decirlo contra Incineroar avanza el veneno un poquito más nuevo turno en el que Incineroar puede poner punto final en Vite Igneo veremos si lo aguanta o no yo creo que ahora sin el mineral evolutivo me da a mi que no envitazo dios Tangela aguantando síntesis otra vez madre mía chicos Tangela contra Incineroar dios dios como está yo que va a caer los dos a la vez prácticamente vale pueden caer los dos a la vez los dos a la vez el Vite Igneo como aguante Tangela puede ganar el combate atentos el Vite Igneo no aguanta criticazo aunque yo creo que sin crítico también caía ya el recoil deja a nada Incineroar pero el veneno también se lo lleva doble KO en el mismo turno entre Tangela Incineroar y únicamente quedan Hariyama y el señor Shau aunque Shau también tiene ataques de prioridad y es más rápido que Hariyama vale ya veremos entra Shau un punto de vida Hariyama tiene puño bala y Hariyama se adelanta puño bala golpea ese puntito de vida que le quedaba a Shau y el combate se lo lleva Julen contra Lion o Leon en un combate muy bonito dignísimo para esta sección y de verdad gracias por compartirlo conmigo me quedo sobre todo con ese Noctowl seguro de debilidad y ese botón escape en Slaking Slaking es un Pokémon que es muy bueno Banded obviamente que pega muchas hostias pero a veces da problemas en el que cuando pega y no mata y se queda ahí se queda ahí vale entonces otro turno más cuando tal al golpearle el botón escape hace que salga y encima tienes acceso a un intimidador como Incinerour o para meter pantallas lo que te da la gana eso me ha gustado bastante por la parte del Lion seguramente ese no sé si la apresa el aspecto o no porque Hariyama la aguanto muy bien pero me gustó mucho que utilizaras a Shau una pena que Shau no metiese luego la Valla Asla cuando saltó el Robustez que saltase la Valla Asla que aumenta la velocidad y puede liarla mucho lo único que le frena a Shau siempre es o Hazards en el campo para que frene su Robustez o un ataque de prioridad como en este caso Hariyama y es lo que le frenó si no sea Pokémon cuidadito con él como no tengáis prioridad o Hazards cuidadito con Shau con la Valla Asla probadlo chicos con Robustez y me decís que podéis llegar a sorprender y barrer muchos muchos equipos Pokémon vale chicos sin más gracias por compartir este combate espero que os haya gustado un montón que dejéis una manita arriba para que sabéis que os ha gustado una suscripción al canal para que pueda seguir aquí y como siempre os espero en mi canal de Twitch donde abajo en la descripción pasanos por allí os espero para que podamos disfrutar de cada directo cada día sin más chicos besazos un abrazo gracias a todos chao chau 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 ¡Suscríbete al canal!